Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Oye, mi, luego de Puerto Rico gana, ya me invito a las 8 de la noche. Así se baila y tengo por ahí a mi hermanita, Carlos Adian. Buenas noches, ¿cómo está papá? Bueno, buenas noches, querido Alex. La verdad, súper contento y emocionado porque hoy tenemos un gran show preparado para todos en casita. Así que pónganse cómodos, que después de Puerto Rico gana, continúa la emoción. Oye, Carlos, te aprovecho porque tengo aquí un grupo excelente en el público de Calle y de tu pueblo Calle. ¡Ay, qué hermoso! ¡Cállalos ahí! La cuna del coquí dorado, contento de poder conectarme con toda esa gente. Hace dos años no voy a Puerto Rico. La próxima vez que vaya voy a Calle y por supuesto voy a tu programa. Pero estamos bien orgullosos de ti. Un Boricua representando en grande. Carlos, gracias por tu trabajo, mano. Estamos orgullosos de ti. Oye, Carlos. Yo de verdad feliz. Me dijeron que hoy una pareja no puede estar. Cuéntame qué ha pasado. Dime, ¿qué pasó? Pasó algo que se van a enterar obviamente en el transcurso del show, pero desafortunadamente por asuntos ajenos a nuestra voluntad, pues una de las parejas no va a poder estar en Así se Baila. Ellos van a explicar qué es lo que está pasando. Pero obviamente estamos muy tristes por esa noticia. Pero el lado positivo es que los duelos no se van a hacer sin ellos. Ellos sí van a continuar dentro de la competencia y es por eso que la producción ha tomado la decisión de no hacer duelo esta semana. Y lo que vamos a hacer es básicamente una competencia donde van a medirse por un premio de 20 mil dólares. Es decir, la pareja que mejor baile se lleva 20 mil dólares. Pero ¿cómo funciona esto? Van a pasar a una segunda ronda todas las parejas y esas tres parejas que pasen a la segunda ronda, el público va a elegir la mejor pareja. Es decir, la decisión de los 20 mil dólares esté en manos del público. Perfecto. Perfecto. Pues, Carlos, yo te veo ya mismo. Luego de Puerto Rico gana las ocho en punto. Nos encadenamos allá con Telemundo para ver hoy, esta noche. Y Manuel Turizo va a estar. Así que a bailar. ¿Eh, a rayos, Manuel Turizo va a estar? Sí, va a estar. Hay que verlo, hay que verlo. Te veo ya mismo, Carlos. Éxito. Estamos, panita. Y ahora, señoras y señores, ya estamos listos. El más que sabe, hace su entrada, el maestro, el más caracachimba, el más tatán, el finicuazo. Adelante, finicuazo. ¿Qué mucho sabe el maestro? Maestro. Buenas noches, finicuazo. Buenas noches, Alex. Buenas noches. ¿Qué mucho sabe el finicuazo? Buenas noches, Sol. Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches. Oye, Wilfredo y Sol. Primero, Sol, ¿cómo está? Vaya el micrófono ahí, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Usted viene con el grupo de calle ahí. Sí. Muy bien. Y cuénteme, Wilfredo es qué. Hijo mío. Ah, ese es su hijo. Wilfredo, buenas noches, ¿cómo está, papá? Todo bien, gracias a Dios. Acompañando a mamá. Sí. En la excursión de ustedes. Sí. Qué chévere, qué súper. Bueno, Sol y Wilfredo, yo tengo el finicuazo. Él tiene, yo le voy a hacer una pregunta y él me va a contestar. Ustedes después me tienen que decir si eso es cierto o falso. ¿Ok? Ok. Vamos, el público los puede ayudar a oír. Le puede decir si es cierto o falso. Ahora, después ustedes determinan si eso es verdad o no. ¿Ok? Por cada pregunta que ustedes contesten correcta le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok. Finicuazo, ¿listo? Estamos listos. Wow. Vamos a felicitar a Finicuazo. Sí, mira, Ale, estamos de fiesta porque me han dado una beca honorífica en Yale. ¿Una beca honorífica en qué? En Yale. En la universidad. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí. Wow, felicidades. Por fin fue reconocido. Eso es. Bueno, Finicuazo, vamos arriba. Primera pregunta. Tan buena la pregunta. Aprendan en su casa y participen con nosotros. Los girasoles son todos de color amarillo. Los girasoles, Finicuazo, son todos de color amarillo. Mira, Ale, aunque la mayoría de los girasoles que vemos son amarillos, no es el único color en el que podemos encontrarlos. Es más, hoy en día se comercializan girasoles en colores como naranja, el marrón, el color crema y el rojo oscuro. O sea que son de diferentes colores. Hay de diferentes colores. Rojo oscuro, están bellos. ¿Eso es cierto o falso? Público, ¿qué dice el público? ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Alguien dice que es falso? Dicen ahí, ¿cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Él dice que hay de diferentes colores. Los girasoles, que son de varios colores. ¿Eso es cierto o falso? Es cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. Tienen 20 ya, muy bien. Eso es. Próxima pregunta. ¿Cuál es la segunda mansión más visitada en los Estados Unidos? Finicuazo, instruyanos. Mira, Ale, la segunda mansión más visitada en los Estados Unidos es Neverland. Es la famosa y exótica casa del difunto Michael Jackson. Y es la mansión más visitada luego de la Casa Blanca. Público, ¿qué dice? ¿Eso es cierto o falso? Sí. Sol, ¿cierto o falso? Wilfredo, ¿cierto o falso? Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. Finicuazo. Es falso. ¡Ah! ¿Cuál es? Este puesto le toca a Graceland, la casa de Elvis Presley. ¡Ah! Era la de Elvis. Próxima. Por 20 dólares. Wilfredo y Sol. El cuerpo humano emite luz. El cuerpo humano emite luz, Finicuazo. Mira, Alex, nuestro cuerpo emite luz visible con distintas intensidades que varían a la hora del día. No debe confundirse con la emisión de radiación infrarroja, que es una forma invisible de luz que se genera con el calor corporal, sino que se trata de la luz visible, aunque muy débil como para nuestros ojos la puedan captar. O sea, cuando alguien dice, mire, ese muchacho tiene brillo. Brilla con luz propia. Brilla con luz propia. Es cierto eso. Eso es cierto. Wilfredo, Sol, ¿qué dice el público? ¿Eso es cierto o falso? Ustedes deciden, Sol, Wilfredo. ¿Cierto o falso? Él dice que sí, que emite luz, ¿verdad? ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Si se refiere, si se refiere. Sí. No, el cuerpo, de cierta manera, emite luz, dice, dice el finicuazo. ¿Eso es cierto o falso? ¿De qué punto de vista? No se lo pueden ver, así como decir, usted brilla, pero sí hay. Eso dice él. No sé si sea cierto o falso. Mi opinión es falso. Falso. Ok, finicuazo, yo dice que eso es falso. Alex, es cierto. ¡Ay! Mira, Alex, la luz está ligada a la actividad metabólica, lo que explica que se modifique con el ritmo circadiano. Ay, tranquilo, chicos. Vamos para la otra. Sol, Wilfredo. Pueden estar entre los dos, pueden decidir entre los dos. ¿Cuál es el único órgano que se regenera por sí solo? El único órgano que se regenera por sí solo. Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, el único órgano que se regenera por sí solo es la piel. De hecho, perdemos miles, miles de células y se regeneran diariamente. El único en la piel. La piel. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Es cierto. ¿Es el único que se regenera solo? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es falso. ¡Ay! El hígado. El hígado. El hígado es el único órgano del cuerpo que puede regenerarse por sí solo por completo. El hígado. Vamos para la otra. ¿Cuál es el dedo con más fuerza? ¿Cuál es el dedo con más fuerza, Finicuazo? El de like, así. Nadie duda que el dedo pulgar es el dedo más importante y con más fuerza de la mano. Representa el 40% de las capacidades de la mano. Y por ello, si uno llega a perder uno, un cirujano le amputaría el dedo, sin titubear el dedo pulgar del pie para reemplazarlo. O sea, que el más fuerte es este, el del like. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, Finicuazo. Es cierto. ¿Tienen 20? Muy bien. Vamos allá. Última pregunta, muchachos. Si me contestan esta correcta, le cuadro esto a 100 dólares porque estamos atrás. Con 40 pesos nada, ni para gasolina, ni para calle. Vamos a guardar estos 100 pesos y me la contestan correcta. Dice. ¿Cuántas parejas usualmente tienen las nutrias? ¿Cuántas parejas usualmente tienen las nutrias? Mira, Alex, estos animales solo tienen una pareja en toda su vida. ¿Una? Son muy cariñosos y se dan muestras de afecto constantemente. Cuando duermen en tierra, se abrazan fuertemente para que no los puedan separar. Y cuando duermen en el agua, se agarran de la mano toda la noche para no separarse. Última pregunta, Finicuazo. Ay, ay, ay. ¿Eso es cierto o falso? Pregúntale a Wilfredo y a Sol. Muchachos, si me contestan esto correcto, le cuadro los 100 pesos. ¿Eso es cierto o falso? Dígamelo ahí. Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. Tiene los 100 dólares. Muy bien. Muy bien. Se llevaron los 100 dólares. Muchas felicidades, Wilfredo. Sol, quédense ahí. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Toma, que se vuelva a parar. Ajá. Que se pare dos veces. Ajá. Que se pare tres veces. Toma, toma, toma. Que se pare cuatro veces. Toma, toma, toma. Que se pare cinco veces. ¡Dalo, Ale! ¡Dalo todo, dalo todo! ¡Ahí, ahí, ahí! Melotero, 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 la bola. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí!